La vi contenta con un swing que mata De aquel que para las dos a ti te desbarata Tremendo todo que se mueve al viento Y si llevamos eso a cabo, a cabo verde apuesto Nos empatamos como en los mundiales Yo tengo la actitud, no sé fallar penales Tampoco ladro pa' venderte cuentos Y aun con todos mis defectos sé brillar momentos Nos fuimos suave por el mar Caribe Comimos parte de cosas con sabor sublime Le dimos fuego al entusiasmo inverbe En una rueda de fortuna y corazones verdes Bailamos cerca pa' excusar la culpa Pa' cerrarnos las heridas, pa' cambiar la ruta Reímos duro hasta llorar del goce Y ayer 6.25, ahora ya son las 12 Long, long, long time Esperando por tu cuerpo Long, long, long time Esperando por tu intelecto No está de más que te celebre aquello Que ese dulce yo lo pruebo aunque no traiga el sello Sé que hay envidia, se les frunce el seño Usted no pinta en este cuadro ni aunque ponga empeño Esta es una finca de las matas dulces Un encierro en el que hay premio al apagar las luces Y tú la pauta y la tendencia alegre La cadencia que ahora sube a reventarte el vientre Sonando soja en esta luna frágil Me caí a nadar en lodo en la tibieza táctil Recompusimos por la digna causa Y cuando sientes que estás cerca no me pides pausa Bailamos cerca pa' excusar la culpa Pa' cerrarnos las heridas pa' cambiar la ruta Reímos duro hasta llorar del goce Y ayer son 25, ahora ya son las 12 Long, 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 long time Esperando por tu cuerpo Long, 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 long time Esperando por tu cuerpo Oh, 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 oh I'm a man Love me, love me Baby, I'm a man Baby, I'm a man I'm a man